Dice, patético, dice, si me orinan digo que llueve. Sánchez se humilla ante los matones separatistas Rufián y Nogueras. Dice, la sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso resultó muy significativa. El mejor resumen de todo lo que ahora mismo está ocurriendo en España. Ese es el dibujo, un patético Pedro Sánchez cuyas intervenciones solo pueden definir como el viejo refrán de que si me orinas digo que llueve. Se inclina, sumiso, ante los dos matones separatistas, Gabriel Rufián y Miriam Nogueras. Bueno, es correcto. Quería leérselo para dejárselo ahí para usted. Sí, es correcto. Es decir, lo que hemos visto hoy en la tribuna de oradores es, bueno, poco menos que un señalamiento público. Primero, un señalamiento público al presidente del gobierno y al gobierno diciéndole, no se olvide, mire usted por aquí, somos los únicos y esté atento a lo que va a ocurrir. Y luego hemos visto un hecho que no ha ocurrido nunca en la historia democrática de España, que es el señalar con nombres y apellidos a todo un juez. Es decir, la tribuna de oradores que lo ha hecho, por decirlo efectivamente, por decirlo de alguna forma finamente, el macarra de Rufián. Es decir, alguien que llega al Congreso de los Diputados sin saber hacerlo o con un canuto, se permite el lujo de señalar a todo un magistrado que tiene una carrera brillante e intachable. Esto no ha ocurrido nunca en la democracia reciente, ni desde el inicio de la democracia. Es decir, que el poder legislativo, porque este señor se lo olvida, Rufián se lo olvida que es poder legislativo. Que el poder legislativo acuse y señale directamente a un juez es absolutamente lamentable. ¿Usted cree que esto es un golpe de Estado, digamos, con un manual chavista, lo que está dando Sánchez? A mí me lo parece. Si no lo es, se aproxima bastante a una situación parecida. ¿Por qué? Pues porque Sánchez no se cansa de repetir que ha ganado las elecciones el bloque de izquierdas. Oiga, pues a mí no me salen los números. A mí los números no me salen. Si el PNV es de izquierdas, que venga Dios y lo vea. Si Jun es de izquierdas, exactamente igual. A ver, sea ahora que son de izquierdas, porque precisamente el PNV de izquierdas no es. Es decir, que es una cosa absolutamente sangrante. Que precisamente, hoy decía la portavoz de Bildu, que ellos han recibido un mandato. Que es que no gobierne la extrema derecha. Entonces yo le diría a la portavoz de Jun, oiga, pero usted está pactando con el PNV a través de Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Dígame usted en qué se diferencia el PNV de Vox. Creo que única y exclusivamente en el asunto nacional. O sea, en el asunto que son nacionalistas. El resto, a mí me parece que están haciendo ustedes un cordón sanitario. Si la entra en el JUS es un partido supremacista. Habla y va con ellos. Hacista y golpista, o sea, directamente. O sea, si Jun lo ocurre exactamente igual, pero si le está usted haciendo un cordón sanitario al Partido Popular y a Vox, pues explíqueme usted de dónde demonios viene el PNV, ¿no? Acuérdese usted de Sabino Arana, ¿no? Y compañeros Mártires, pues oiga, es decir, precisamente de izquierdas no eran, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos visto hoy es kazkeano. Repito, lo que a mí más sangrante me ha parecido con respecto a la división de poderes, que es una cuestión un tanto muy delicada, es que se haga un señalamiento directo al Poder Judicial. Porque el Poder Legislativo puede hablar en el Parlamento. Puede hablar y defenderse. Pero el Poder Judicial no puede hablar, porque los jueces de por sí no tienen un Parlamento en el cual debatir estas cuestiones, ¿no? Si no podrían defenderse. Los jueces hablan por sus sentencias. Esto es así. Siempre ha sido así y siempre será así. Es decir, no hablan, no dan ruedas de prensa, no dicen sus opiniones en público, no interfieren en el Poder Legislativo. Pues de la misma forma que ellos no interfieren, ustedes, miembros del Poder Legislativo, concretamente Rufián, tampoco interfieran. Pero fíjese, fíjese, Jesús Ángel, ha ocurrido una cosa tremenda, ¿no? Que la presidenta de la Cámara, lejos de decirle a este señor, oiga, oiga, que usted no puede señalar a un juez así porque a usted le dé la gana, ¿no? Pero encima haciendo juicios de valor. Un tío que no tiene ni idea de derecho, ni derecho procesal, haciendo juicios de valor sobre sentencias o cuestiones que haya hecho el juez en cuestión, ¿no? Bueno, pues no lo hace. Y tiene que ser Cuca Gamarra quien le dice, oiga, llame usted la atención a este señor, ¿no? Yo si hubiera sido Cuca Gamarra lo hubiera dicho. Bueno, conforme el artículo que ella nombra, llame usted la atención a este señor, de la misma forma que se la llame usted a Abascal, ¿no? Que por menos a Abascal le ha parado en seco, le ha echado allí un speech, le ha venido a decir que, bueno, aquí hay recuerdos del golpe de Estado, oiga, pere, 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 pere. Es decir, que yo, no lo sé el resto de españoles que le han escuchado a Abascal, pero yo cuando estaba hablando, desde luego, no le he escuchado decir nada que fuera contra una cosa que se llama el decoro parlamentario. Es decir, no ha dicho absolutamente nada. Y de repente le ha parado en seco y le ha dicho, venga, esto no se puede decir, lo voy a retirar del libro de sesiones. Bueno, bueno, retire usted donde quiera, pero he dicho que da.